Buenas tardes mis queridos educantes Buenas tardes mis queridos educantes Vamos a continuar trabajando el tema de límites indeterminados Vamos a traer a colación este ejercicio Que aplica o que utiliza la diferencia de cuadrados Tengo, determina el límite cuando x tiende a menos 1 De x al cuadrado menos 1 sobre x más 1 Entonces lo primero que yo hago siempre es evaluar el límite Le reemplazo x por menos 1 Menos 1 al cuadrado me da 1 positivo porque la potencia es par Entonces 1 menos 1, 0 en el numerador En el denominador, menos 1 más 1, 0 también Entonces encuentro una indeterminación Entonces ahora vamos a factorizar el numerador por una diferencia de cuadrados Entonces me queda el límite cuando x tiende a menos 1 Raíz de x al cuadrado, x Y eso es como si tuviera 2 Entonces raíz de 1 al cuadrado, 1 Entonces 1, x al cuadrado menos 1 al cuadrado Es lo mismo que tener x menos 1 por x más 1 Encuentro que en el denominador hay otro x más 1 Se cancela ¿Qué me queda entonces? x menos 1 Evalúo el límite cambiando x por menos 1 Entonces me queda acá Menos 1, menos 1, como está acá Y menos 1, menos 1, ¿qué me da? Menos 2 Menos 2 ¿Me dice entender mis queridos educandos? Sí, mis queridos educandos